Para nosotros en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria siempre es solidaria porque llevamos efectivamente trabajando y participando en estas campañas desde los 90 por remontarnos a una fecha digamos del pasado, siempre ha supuesto digamos la expresión de los valores que debe proyectar una universidad, esencialmente valores de solidaridad y de compromiso social y esto desde el alumnado y del profesorado se ejecuta en muchas facetas y una de ellas es precisamente la participación en estas campañas. Estamos en el campus del Obelisco con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia porque hoy es uno de los días que vienen a hacer su campaña de extracción de sangre, son dos citas anuales que nos parecen muy importantes. Como decana de la Facultad de Ciencias de la Educación promover entre los estudiantes, el profesorado y el personal de administración y servicio la actitud generosa, tolerante es fundamental. Mi primera experiencia como donante fue bastante bien, el personal me atendió muy bien, me estuvo tranquilizando todo el tiempo porque sabía que era mi primera donación y la verdad es que nos estuvieron siempre atentos ofreciéndonos agua, comida para que no nos pasara nada y fue un rato que pasó bastante rápido. Desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria promueve la donación de sangre entre todas nuestras delegaciones de estudiantes de escuelas y centros y facultades de la universidad para que el estudiantado se entere de que ustedes están aquí para donar. El hecho de que las unidades móviles se acerquen hasta las diferentes facultades de la universidad me parece una buena iniciativa ya que es una forma de acercarse a la juventud y a la población. En estos momentos donde no tienen ninguna asignatura pueden aprovechar y ayudar a otras personas. El proceso de donación es bastante sencillo, no lleva más de 20 minutos, es rellenar unos papeles, hacer un chequeo y directamente el proceso de donar. Es bastante sencillo e invitamos a todos los estudiantes que acudan, que es muy rápido el proceso. Para la Facultad de Ciencias de la Educación es tan importante esta actividad generosa como decía de donar sangre que la difundimos no solamente a través de correo electrónico, de mensajes al profesorado, a los estudiantados y al personal de administración y servicios, sino que además ponemos carteles en la facultad e incluso algún año hemos hecho alguna actividad creativa con el tema de la donación de sangre. Recuerdo mi participación como donante de plaquetas que pudiera ser de los procesos de donación más, por así que muchas veces te ves en esas circunstancias. Me vi, lo hice con agrado y es lo que quisiera transmitir a la comunidad. Es, digamos, la sensación de contribuir solidariamente, en este caso a salvar una vida o a salvar un conjunto de vidas que es lo que se consigue con la hemodonación. ¡Gracias!